Muy buenos días, soy Exalta Marisol, directora distrital de Reyes. Nos hemos hecho presentes en este octavo encuentro plurinacional de maestros, Educa y Nova, en su octava versión, con la sede Rurrenavaque, para poder acompañar a nuestro personal que está representando al distrito. ¿Cuántos maestros han llegado en la delegación? Tenemos cuatro maestros. ¿De qué niveles? Del nivel secundario, son del nivel secundario. ¿Cuál es la temática que van a presentar, que van a defender en esta competición? La Trimotric, se llama el nivel secundario en el área de matemáticas, en la modalidad expositor. ¿En qué consiste? ¿Puede reflejar un poquito? Bueno, la experiencia del maestro es una aplicación que él ha utilizado en el aula. Y esta aplicación, que ya es conocida y que no requiere mucho presupuesto, que es accesible para que el estudiante también esté involucrado en el uso de las tecnologías de la información. Entonces, es una actividad práctica usual, que el maestro puede explicarlo a detalle. Tenemos aquí al profe, para que pueda ampliar la información. Nosotros, en la etapa de preselección, entonces se ha visto varias, y la más relevante, la que ha clasificado, es de la unidad educativa Adolfo Rodríguez Castedo, el maestro senovio, y quisiera que también lo puedan entrevistar. Gracias. Muy bien.